El hambre no se va de vacaciones de verano. Fue el refrán que utilizó Marla Kaplón para dar inicio al evento en la Escuela Spring Brook en Silver Spring, donde se promocionó el almuerzo gratis que se da a niños y jóvenes hasta 18 en el condado. Cerca de 10 mil jóvenes disfrutan de este almuerzo nutricioso en el verano en más de 100 locaciones, que incluyen escuelas e iglesias. Shirley Brandman dijo que los niños no pueden aprender con el estómago vacío. Y la concejal Valerie Irvin pidió a todas las organizaciones aliadas a continuar hablando del hecho de que muchas familias están luchando para alimentar a sus hijos. No vamos a descansar hasta que tengamos en cada escuela del condado almuerzo gratis en el verano. Uno de cada tres estudiantes califica como para comida gratis o bajo costo en la escuela. Esto es un indicativo de pobreza. Teresa tiene dos niñas pequeñas quienes están beneficiando del programa. Julie Ríos Liro reportó para Montgomery County Cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!